Y su trayectoria Ajá, y one, two, three, four A bailar todo el mundo Ahora con Hernando, el más querido Juanita Morey, baila mi merengue Juanita Morey, baila mi merengue Entre las mujeres tú eres mi de ríen Entre las mujeres tú eres mi de ríen Mata una paloma, mata una perdiz Mata una paloma, mata una perdiz Con el mismo tiro me matan a mí Con el mismo tiro me matan a mí Le lo lai, le lo lai Le lo le lo le lai, lo le lo lai Ay, 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 ay Figura pública en la casa Pa' portarme bien Bien duro Bien duro Bambulea Ahora que, 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 que Juanita Morey, baila mi merengue Juanita Morey, baila mi merengue Entre las mujeres tú eres mi de ríen Entre las mujeres tú eres mi de ríen Saquen sus parejas, arranquen pa' acá Saquen sus parejas, arranquen pa' acá Que con el más querido vamos a bailar Que con el más querido vamos a bailar Le lo lai, le lo lai Le lo le lo le lai, lo le lo lai Ay, 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 ay Figura pública en la casa Pa' portarme bien Bien duro Bien duro Ahora que, 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 que Ay Ave María, pero qué rico está esto Mi gente, no te vayas Porque luego de la pausa Continúa la alegría de tu tarde El tiempo es oro Espérate, espérate, que esto está bueno Espérate, espérate, espérate